Estuve reunido con todos los gremios, con otros sindicatos de empleados y trabajadores municipales, con su secretario general Luis Dureo, obviamente en el transcurso del día. Estuve con los trabajadores nucleados en la SICOP, en los profesionales, en la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, con los trabajadores y trabajadoras nucleados en ATE. Venimos trabajando muy bien, articulando muy bien, tampoco lo limitemos a un sindicato. Y venimos trabajando bien y con el sindicato San Martín, porque es la calle donde está la sede. También, por eso a veces me sorprende algunas cosas que dicen que dijeron, pero a mí no me la dicen. Nosotros venimos trabajando en la misma línea que se venía trabajando en la misma línea. Pero no hay acuerdo por ahora. Nosotros estamos dando un incremento salarial ahora en noviembre, 4% para los trabajadores y trabajadoras municipales, que es un gran esfuerzo, capaz que suena poco, pero es un gran esfuerzo contextualizándolo, ganándole la inflación. Seguimos en un proceso este año de recuperación del salario del trabajador y de trabajadoras municipales, partiendo que son salarios que no son los mejores ni los ideales, somos conscientes de eso. Pero primero, un proceso de recuperación. 130% de incremento del salario del trabajadoras municipales durante el año, con una inflación de 107 puntos. O sea, estamos recuperando. Ahora vamos a incorporar 4 puntos más, que le va a ganar un punto coma 3 a la inflación. Seguramente en diciembre trabajamos 5 puntos para volver a ganarle a la inflación. Y en el año recuperando salario. En el medio del escalafón municipal que se aprobó, que eso jerarquiza la carrera municipal, permitió también una recomposición salarial promedio del 11%, o sea, mejores condiciones laborales, recomposición salarial. Venimos en un proceso este año que va a terminar también con un círculo virtuoso. Y venimos trabajando con los gremios y bien. La verdad que mi satisfacción es poder decir que estamos trabajando en esa línea, que vamos a cerrar el año con recuperación del salario de los trabajadores municipales. Y vamos a seguir el año que viene con la misma línea, trabajando en esa dirección. Bueno, después si hay un interés mezquino, especulativo, interés sectorial, problema de ello y tener en cuenta a quién representan. Bueno, esas pintadas pasa casi, ¿lo relacionás a estas diferencias que existen en estas negociaciones o hay otra cosa? Yo creo que no, ellos me han dicho que no, de hecho claramente me han dicho que no. Todos los gremios no tienen ninguna vinculación con estas pintadas. Yo lo que decía al principio, no creo que también, no hay que tenerle miedo a las diferencias, no hay que tenerle miedo a las medidas distintas, lo que no se puede permitir es esto. No se puede naturalizar la violencia política. ¿Lo denunciaste y tú? Lo denuncié. Lo denuncié, actúa de oficio la Fuerza de Seguridad, la Policía actúa de oficio porque corresponde a un delito de acción pública, es patrimonio público, son edificios. Eso fue en el edificio del Palacio Municipal, también en el Obrador Municipal y en el Hospital Municipal.